En el siglo XXI, el gobierno de Puerto Rico alquila facilidades privadas, teniendo casi 3 millones de pies cuadrados vacíos. Cidre citó la cantidad de edificios vacíos del gobierno para dramatizar la incapacidad administrativa que impide maximizar la utilización de recursos, lo que según este ha llevado al país a la crisis fiscal. La compañía de fomento industrial dice que El gobierno tiene 1,500 unidades rentables equivalentes a unos 24 millones de pies cuadrados. Un 80% de estas unidades están ocupadas o reservadas para contratos, lo que deja un remanente de 288 edificios vacantes disponibles para la renta, equivalentes a unos 4 millones de pies cuadrados. La cifra ofrecida por el candidato independiente a la gobernación se queda corta ante los números oficiales de pies cuadrados disponibles. Sin embargo, el alquiler de oficinas gubernamentales no necesariamente se resuelve utilizando las propiedades públicas, pues no todas se adaptan a las necesidades de las agencias o están en óptimas condiciones. La afirmación En el siglo XXI, el gobierno de Puerto Rico alquila facilidades privadas teniendo casi 3 millones de pies cuadrados vacíos de Manuel Cidre es verdadera, pero... La cita de Manuel Cidre es en relación a propiedades del gobierno, específicamente en el siglo XXI, el gobierno de Puerto Rico alquila facilidades privadas teniendo casi 3 millones de pies cuadrados vacíos. ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron para verificar esta información? Bueno, según nos explicó Manuel Cidre, tomó el dato precisamente del portal que tiene el fomento industrial, PRITCO, en el que dan un mapa interactivo de todas las propiedades que tiene el gobierno. En efecto, el mapa no dice la cantidad de pies cuadrados, pero consultando con los portavoces de la compañía, hay 4 millones, no 3, 4 millones de pies cuadrados en propiedades del gobierno que no están siendo utilizadas. El contexto real es que el gobierno paga, en un momento dado, en el 2014, cerca de 76 millones de dólares anuales en alquiler privado, y en un momento dado la tendencia hace unos años aumentó. Y entonces, no solamente tenían el pago a la autoridad de edificios públicos, que es de gobierno a gobierno, en alquiler, sino que comenzó una tendencia a principios de los 2.000 en lograr acuerdos con propiedades privadas para utilizarlas para agencias públicas como oficinas. ¿Teniendo? Teniendo propiedades, no solamente las de PRITCO, sino además de los municipios que también han puesto disponibles. En ese año, en el 2014, se tiene la cifra porque según el director de la Oficina de Género y Presupuestos, se aprobó la ley 235 que da una prioridad a que el gobierno, en lugar de pagar alquiler privado, porque la preocupación no es nueva, se comience a dar prioridad a oficinas, a propiedades, ya sean municipales, de las agencias de gobierno o de PRITCO, que sean de gobierno y que las oficinas se muden y busquen evitar o bajar los términos de alquiler. A este año hay 53 millones de dólares, según dispone el presupuesto 2015-2016, o 2016-2017, y según nos dijo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, hay una proyección para que dentro de cinco años se pueda bajar 19 millones adicionales. Así que el veredicto o la categoría que utilizamos fue de que es correcto lo que dice Cidre. Al hablar con el economista José Caballero, planteó que el gobierno gasta dinero innecesariamente y que muchas veces paga grandes sumas de dinero y además tiene alquilado en forma nominal a un dólar propiedades que de alguna forma se convierten en subvención. No, le pagan un dólar al gobierno, pero el gobierno paga un montón en propiedades. Hay preocupación adicional de que agencias están en lugares de alto costo, por ejemplo en la milla de oro, oficinas que son propiedades privadas y son oficinas del gobierno, en lugares donde no necesariamente vas a obtener un canon de arrendamiento barato y obviamente aumentas el costo del dinero público. Esto evidentemente tiene que ser una prioridad y hay espacio para mejorar aún más y bajar la cantidad de dinero público que se paga para propiedades privadas. Así que la denuncia de Cidre ha resultado ser correcta. Sí, es cierta. Muy bien.